...también a Fran Sosa y a Noemi, y uno se lo dijo ahí... Yo también quiero destacar la presencia de mi compadre García, su esposa... ...viene la bulla para Wellington, la bulla que se sienta, viene subiendo Wellington, la bulla que se sienta... ...el aplauso para Wellington Clubers! En sus dedos, al cuyo vez, conocía a una artista... ...y buscaba de ver conmigo, con su posición... ...y en sus dedos, alguna vez, conocía a otra persona... ...no te daba ni la oda de un brillito de luz... ...y en sus dedos, pobre Jesús, no lo quieras conmigo... ...y en sus dedos, hay que montarlo a cualquier inrecio para vivir... ...y en sus dedos, con su posición... ...y en sus dedos, urge a meterte, lo querrís... ...y en sus dedos, un Simon, la bulla que se sienta... ...y en sus dedos, pobre mayoría... No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas.